para los amigos de youtube que nos pidieron de que hiciéramos una salsa de tomate en esta ocasión se va a hacer una deliciosa salsa de tomate y para eso vamos a ver acá los ingredientes que se van a ocupar, 5 tomates, una poquita salsa de tomate, no sale mucha de aquí pero estos ingredientes le he hecho yo cuando hago salsa de tomate, va una cebolla, un pedazo de cebolla no lo vamos a utilizar todos y 5 tomates, un chile, le vamos a usar estos dos abrosadores dos abrosadores y se ven algo más, y un poquito de comino y achote para que agarre color y un poquito de sal, aceite para freír, va a decir de que vamos a, voy a lavar, vamos a continuar con el proceso, ahorita se van a, a lavar, la verdura, 추가a de tomate. Pues lavan la verdura para que, queden limpias y luego esta va hacer ahí el proceso de la rica salsa de tomate, para aquellas personas que nos dijeron, aquellos suscriptores, aquellos seguidores que van a través de nuestro canal nos dijeron cuándo van a hacer salsa de tomate. Esa salsa que le echamos a los enredos de yuca, así la preparamos. Ah, cuando se hicieron los en el video que subimos de los enredos de yuca, ahí nos comentaban algunas personas de que cuando íbamos a hacer esta salsa de tomate, así que se han pedaciado en trocitos los chiles, luego las cebollas, bien fácil de preparar, están pedaciándose los tomates ahí para, para luego licuarlos. Espérense mi amor. No se ve que quita, se va a querer salsa de tomate ustedes vean. Ahí va el comino, hay un poquito de comino. Júntelo. Yo voy a usar aquí un poquito de azote para que se licue junto con el azote. Si. Un poquito de agua porque si le echamos bastante, como el tomate. Despide vean. Ajá. Para que quede bien pura. Bien espesita. Agua. 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 Pero ya le vamos a dar agua. Agua. Va. Va a decirle que va a licuarse ahorita. más. Dicuando que hayas temático, las clavias, las grandmother, las lonas, las verduras que deselege han delante. Ahí está, ya está, ya está todo ricuado, le he hecho un poquito de aceite, un poquito que le dé un poco de sabor a la olla, ahí ya lo que se ha licuado, ya cuando está bien caliente empieza a agarrar color, vamos a esperar de que ahorita le desearlo, los abrosadores. Dos abrosadores y luego vamos a esperar ahí para... a que... ya puede hervir y ahí se le echa sal al gusto, un poquito de sal ahí al gusto, se va probando y se espera, ¿verdad? Sí. Bueno, así es de que vamos a esperar que empiece a hervir para poder disfrutar de esa rica salsa de tomate. Como podemos observar ahí ya está hirviéndola, la salsa de tomate, ya va a estar de bajarla. Quedó con un buen sabor. La verdad que bueno, ya va a estar de bajarla y poderla disfrutar. Una salsita muy natural y muy sabrosa. Bien sencillo de preparada y bien sabrosa ahí. Solo consigo un par de panes, uno o un par de tortillas y a comer. Así es de que la salsa de tomate ya ya hervió, ya se está enfriando. Ahorita la vamos a acompañar con... Esto es rápido de hacer. Ahorita la vamos a acompañar con... Esto se puede... Se puede comer con... Este es repollo, que piqué un poquito de repollo. Ajá, sí. Pero se puede comer con enchiladas, con pasteles. Sí. Ahí está. Mire que rica. Rica la salsa de tomate. Solo con tortillas y calientitas queda rica también. Si agarran unas dos tortillas calientes queda sabrosa. Ahí está. Vaya. Lo quieres. Sí. Ahí está. Esto ha sido... La ensalada. La salsa de... De tomate. De tomate. Así es de que para las personas que querían ver cómo se preparaba, La salsa de tomate. Es bien fácil de ver. Ahí está. Así es de que... Quedó rica. Sí. Quedamos pendientes ahí para... Subir otros videos. Ahí los... Suscriptores que nos indiquen qué quisieran ver. Y nosotros... Vamos a hacer todo el esfuerzo de... De hacer esos videos para ayudarles ahí. Aquí. 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 es un cambio de cabeza. Lo es. ,… Gracias por ver el video.